En mi mente estás como una adicción que se siente dulce, tierna y natural Pasas el umbral de mi intimidad y llegas hasta el fondo de cada rincón Me tienes aquí como quieras tú, viendo si desplazas a mi soledad me vas atrapando En mi mente estás palpitando a miel y verte a mi lado mi necesidad Dejarte o decir adiós, es morir en vida, es negarme a mí Que mi libertad se termine en pie y sentirte cerca de nuevo saber que te estoy amando Tú, y de nuevo tú, dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura tú, me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti, entre cada átomo, entre cada célula vives tú Tú, todo lo llenas tú, que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú, te has vuelto mi fuerza y mi tal esmalto Tú, excelente y sutil entre cada átomo, entre cada célula vives tú Tú, vas creciendo en mí, es inevitable No estamos miradas, no estamos vulnerables Desprendes la luz de cada palabra Desvuelto mi espada tras cada batalla Descubrí el amor al llegar a ti Y caigo de nuevo en esta conclusión Que te estoy amando hoy, dice Tú, y de nuevo tú Dejas que naufrague justamente en ti Tú, mi locura, tú Me atas a tu cuerpo, no me dejas ir Tú, adherido a ti Entre cada atomón Entre cada célula Es que has hecho de mí Lo que tú quieres, lo que anheles Lo que has deseado A tu cuerpo, a tu cara A tus antojos, a tu cuerpo Tú me has moldeado Y en todo vives tú Todo lo llenas tú Que vienes y pasas como un huracán Tú, total y pleno tú Total y pleno tú Te has vuelto mi fuerza y mi talismal Tú, silente y sutil Que entre cada atomón Que entre cada célula vives tú Pero tú es culpable Tú, ayús Hasta el apetor Sucurarelo y suelta Y en todo vives tú Quiere a mourern Tú, ayús Si fuera un tómal Y un grande Tú, no te vale Fórmula Los aláteos Sí Yo Por parte En todo vives tú Perdón Si destrocé tu frío y frágil corazón Yo sabía que en lo profundo había amor Pero ya es tarde y ya la puerta se cerró Fuimos y cruel, tal vez es cierto Pero qué diablos le puedo hacer No se va a acabar el mundo, sabes bien Pero volver eso ya no se va a poder Si me laventé fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me laventé fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza Te suplico que cumplías tus amenazas Pa' que sepa como Ruge León Su compa Karim León Si me laventé fue por tu culpa Porque sé que un amor a huevo no resulta Y porque según tú de todo yo tenía la culpa Y mirando pa' abajo nomás te pedía disculpas Si me laventé fue por venganza Pa' ver si con un golpe la mula se amansa Ya no me importa si me dicen me voy de esta casa Haz lo que quieras y si muy maciza Te suplico que cumplas tus amenazas Quisiera saber Si todavía me quieres Si todavía me extrañas Quiero volver contigo Estoy tan solo y triste Cansado de extrañarte Y cansado de llorar Te quise olvidar Pero no pude lograrlo Estoy arrepentido Enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos Yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Quisiera saber Si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo, vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Yo te amamos Yo te amamos Música Te quise olvidar, pero no pude lograrlo Estoy arrepentido, enfermo, triste y solo Y aquí en mis sufrimientos yo te pido me perdones Y a mi pobre corazón Quisiera saber Y saber si aún me quieres Hoy quiero volver Contigo vida mía Y comenzar de nuevo Aquel amor bonito Solo tú puedes darme La vida otra vez Que bonito el amor Yo creí que eras buena Yo creí que eras sincera Yo te digo, mi cariño, resultaste traicionera Tú me hiciste rebelde Tú me hiciste tu enemigo Tú que me traicionaste Sin razón y sin motivo Este orgullo Este orgullo que tengo No lo vas a mirar En el suelo tirado como una basura Yo me quito el nombre y te doy Mi palabra de honor Que de mí no te burlas Yo te juro Yo te juro por todo lo que sucedió Que te arrepentiré de este mal que me has hecho Y sabes qué, que no descansaré Hasta verte a mil pies Y eso de lo por hecho Ya verás, traicionera Lo vas a pagar muy caro Yo soy bueno A la buena Y por las malas Soy muy malo No quisiste ser buena Y ya ves lo que resulta Yo no quise ser malo Pero tú tienes la culpa Y es que tú ya de mí No te vas a burlar Hoy de puro capricho Yo haré que me quieras Ya verás que hasta vas a aprender Cómo debes amar A Dios en tierra ajena Porque tú a mis espaldas Me hiciste traición Hoy por eso te voy a quitarlo Para sangre Y voy a hacer que tú En cada me pidas perdón Y me implores amor Delante de tu amante Música 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 Amorcito mío, mío tan delano, mío tan en secreto, mío tan especial Amorcito mío, si no te presunto, ni te grito al viento, es por no hacerte más Te puedo gritar, te amo callado, por verte a mi lado Yo puedo esperar, un día, unos meses, un año, un siglo Y al fin yo he de amarte, una eternidad Amorcito mío, mío tan delano Mío tan escondido, mío tan especial Amorcito mío, amarte no es malo, tampoco es pecado, es excepcional Te puedo gritar, te amo callado, por verte a mi lado Yo puedo esperar, un día, unos meses, un año, un siglo Y al fin yo he de amarte, una eternidad So, así voy a amarte, hermosa Que poco me conoces, si juras que te extraño Me vale tu recuerdo, por tu amor no sufro daños Te quise día de veras, y hoy no te necesito 3B tenía los besos, falsos y muy poquitos Mucho más baratos, que buenos y bonitos Ya no me duele nada, aunque pasé un mal rato Ya dejé de soñarte y de pensarte cada rato No aguante las traiciones, menos los malos tratos Traías mi corazón, a punta de zapato Me usaste pa' tu antojo, y ese nunca fue el trato Que caro me salió, perro amor barato Ya no me duele nada, aunque pasé un mal rato Ya dejé de soñarte y de pensarte cada rato No aguante las traiciones, menos los malos tratos Traías mi corazón, a punta de zapato Me usaste pa' tu antojo, y ese nunca fue el trato Que caro me salió, tu perro amor barato No aguante las traiciones, menos los malos tratos ¿Para qué, para qué llorar un río si tu corazón no es mío, no hay derecho ni razón? ¿Para qué forjar un sueño si estás solo alimentado de ilusión? No he venido a reprocharte, es más quiero recordarte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir, conocer tu amor Trataré de vivir, conocer tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Que voy a ser feliz contigo sin ti Y no sabía olvidar pero aprendí Y no sé Y no sé Y no sé No sé si al despedirme, otra vez ha de decirme a dónde va a quedar de amor Lo mejor si es no me celes Voy en busca de las nieves, de otra flor Pero no, no quiero herirte Y más vuelvo a repetirte que en mi alma no hay rencor Trataré de vivir, conocer tu amor Trataré de vivir, conocer tu amor Y voy a ser feliz contigo sin ti Ya sufrí bastante y decidí Y voy a ser feliz contigo sin ti Y yo no sabía olvidar pero aprendí Vamos ahí con Fede Cuántas ganas tengo de robarte un beso y me desanemos Aunque te deseo y es que tú te sientes caída del cielo Dices que ni sueñes con tocar y tu pelo Mientras cuando dices que me tiro al cielo Cuando tú lo pides donando los dedos Sé que no estás hecha de madera o hielo Que tarde o temprano me dirás te quiero Y es que tú te sientes tocada por Dios Dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor Que estás como quieres de pieza a cabeza y no se envidió La naturaleza con tanta belleza que él te reunió A mí no me importa si velas o no Porque estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración Fiestas que te pelas porque te de un beso no digas que no Mientes cuando dices que me quiero al suelo Cuando tú lo pides donando los dedos Sé que no estás hecha de madera o hielo Y tarde o temprano me dirás te quiero Y es que tú te sientes tocada por Dios Dices y presumes que me estoy muriendo por tener tu amor Que estás como quieres de pieza a cabeza y no se envidió La naturaleza con tanta belleza que él te reunió A mí no me importa si velas o no Porque estoy seguro que tarde o temprano me darás tu amor Pues cuando me acerco oigo que se agita tu respiración Fiestas que te pelas porque te de un beso no digas que no ¡Ay no más! Se te ve agotada de caminar Descansa en mi Muchachita Bajo tu mirada veo la soledad Pidiéndote Pidiéndote Muchachita ¡Uh uh uh! ¡Uh 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 uh! ¡Uh! 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 Y este es el motivo que te hace escapar Y sientes un alivio en el corazón, ya no estás sola Muchachita, de ojos tristes Háblame de tu pasado, lléname de tu perfume Quédate esta noche, mi hija, junto a mí Yo también me siento solo, yo también he caminado Yo también estoy cansado un día de hoy Desahógate en mi brazo, cálmeme todas tus penas Y haz que salga la tristeza que hay en ti Yo también me siento solo, yo también he caminado Yo también estoy cansado un día de hoy Muchachita Discúlpeme De sus labios tengo sed Sé que no soy distinguido, tal vez un poco atrevido Y sé que soy menor que usted Comprenda que Que en el mundo no hay mujer Que me haga soñar más lindo Que me haga sentir que existo Y la excepción es usted Señora elegante De belleza sin igual de impresionante Su sonrisa es más hermosa que un diamante Y el aroma de su cuerpo es embriagante Señora elegante Cambio todo por usted en un instante Doy mi credo y religión sin importarte Todo por un día llegar a ser su amante Señora elegante Señora elegante De belleza sin igual de impresionante Su sonrisa Su sonrisa es más hermosa que un diamante Su sonrisa es más hermosa que un diamante Y el aroma de su cuerpo es embriagante Señora elegante Cambio todo por usted en un instante Doy mi credo y religión sin importarte Todo por un día llegar a ser su amante Todo por un día llegar a ser su amante Ya no llores corazón No vale la pena nada Te han pagado con traición La que creías tu amada Así se está usando hoy En las cosas del amor Actualízate por Dios Hasta en eso Sí señor Te lo digo una vez más No vale la pena nada Debes seguir como va Aunque sea marcha forzada Aunque sea marcha forzada Debes seguir el compás Y aprenderte la tonada Verás la felicidad De repente toda la cara Corazón no llores más Tú nunca estás derrotado Te voy a garantizar El éxito en otro lado Has de cargar con tu cruz Pero encontrarás la luz Eres un afortunado Hay que olvidar este amor Que tanto daño causará Hay que aguantar el dolor Al mal tiempo Buena cara Hay que aprender a sufrir Y aprenderás a vivir En este mundo sin nada Te lo digo una vez más No vale la pena nada Debes seguir como va Aunque sea marcha forzada Debes seguir el compás Y aprenderte la tonada Verás la felicidad De repente De repente Me da la cara Corazón no llores más Tú nunca estás derrotado Te voy a garantizar El éxito en otro lado Haz de cargar con tu cruz Pero encontrarás la luz Eres un afortunado Hay que olvidar este amor Que tanto daño causará Hay que aguantar el dolor Al mal tiempo Buena cara Hay que aprender a sufrir Y aprenderás a vivir En este mundo sin nada Así nomás Así nomás Cuida Por aceptarte mi querer Mi vida desde este momento Te empiezo a amar Te dejo para mirar otro cuerpo Que no sea el tuyo Te voy a adorar En eso del amor Yo soy sincero nunca Entré con la zona media Entré con el corazón completo Al que por completo Me lo quiere dar Y yo te voy a besar Poco a poquito Ay yo te voy a adorar Poco a poquito Ay yo te voy a tocar Poco a poquito Ay como nuestro amor Y esta unión Y como dice mi viejo Copacarín Que cosa Desde mi querer En mi vida Desde este momento Te empiezo a amar No tengo pues para mirar otro cuerpo Y porque no sea el tuyo Te voy a adorar En eso del amor Yo soy sincero nunca Entré con el corazón media Y entre el corazón completo Al que por completo Me lo quiere dar Y te voy a besar Un poquito Te voy a adorar Poco a poquito Yo te voy a tocar Poco a poquito Y yo te voy a tocar Poco a poquito Al cabo nuestro amor Y ya estamos unidos Ya estamos unidos Ay no me vas a comparar Yo no he perdido la esperanza de tenerte entre mis brazos y ese día de llegar Desde hace mucho que me gustas y lo que me gustas es tu panto de seguridad Yo no he perdido la esperanza de que tú un día a mí me quieras y algún día me querrás Tarde o temprano serás mía, yo seré tuyo algún día y lo tengo que lograr Que con tu amor que yo te lo invertí, que no descansarás tan que se me arroba Pues tú me gustas de ese tiempo y mucho tiempo atrás Me gustas mucho, me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Y yo te gusto Me gustas mucho tú Tarde o temprano seré tuyo y mía tú serás Que con tu amor que yo te lo invertí, que no descansarás tan que se me arroba Que con tu amor que yo te lo invertí, que no descansarás tan que se me arroba Música Ando como que Como que me enamoro Como que por un rico beso de tus labios yo daría todo Ando como que, como que me traes loco Como que me enamoras solo por mirarme con tus lindos ojos Ando como todo despistado Dicen que estoy enamorado Y ni como negarlo Ando como bien ilusionado Hasta me traes bien clavado Y ni como negarlo Ni como negarlo Ando como que me duele todo Ando bien sabe como atarantado Por tus besos Ando como que me gusta estar en obvia Y aunque la intención es obvia Siempre me ganan los nervios Ando como que me animo Y si no me animo A decirte que te quiero Y si no me animo Es culpa tuya Ingrata Ando como que me enamorado Ando como todo despistado Dicen que estoy enamorado Y ni como negarlo Ando como bien ilusionado Hasta me traes bien clavado, y ni como negarlo, ni como negarlo Ando como que me duele todo, ando bien sabe como estar atado por tus besos Ando como que me gusta sentir en odio, y aunque la intención es obvia, siempre me ganan los nervios Ando como que me animo y no me animo, a decirte que te quiero ¿Qué me podría faltar, si yo te tengo a ti? ¿Qué me podría faltar, si tú estás aquí? Tú eres mi todo, y voy a confesarte, que tú me traes bien loco Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quieran, a los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir, si te tengo para ti? ¿Y qué nos podría faltar? Ah, si tú y yo somos felices Si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quieran, a los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir, si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar? Ah, si tú y yo somos felices Y si me vuelvo a enamorar de tu boquita y de tu carita hermosa Me gustan tus sentimientos como quieran, a los míos se acomodan ¿Y qué más puedo pedir, si te tengo para mí? ¿Y qué nos podría faltar? Ah, si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices Si tú y yo somos felices Por su amor has hecho cosas que jamás harías por mí Es las mismas que de tonto hice por ti Ya no fumas y no bebes en reunión porque él te lo pidió Pero si alguien puede hacer lo mismo con mi amor Entonces nadie va a romperme el corazón Pues tú te fuiste y te largaste junto a él Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelve Pateando las paredes con tanto recuerdo Rayándome la vida con tanto silencio Porque hace mucho tiempo que ya no te tengo Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Tengo herido Tengo herido el corazón Y me sangra la canción Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Y si tu amor no vuelve Me toca conformarme con fotografías Me toca hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Porque un maldito imbécil me robó tu sueño Por tu amor Renuncié a mi vida por vivir mi vida Malgaste mis sueños por vivir tus sueños Y hoy te largas y además te das el lujo De contárselos a él Te odiaré Si no vuelves no hay remedio Te odiaré Aunque parezca absurdo el tiempo te amaré Pues está claro no puedo vivir sin ti Y si tu amor no vuelve El alma irá a buscarte lejos de mi cuerpo Cargando dos balijas llenas de silencio Llorándole a un imbécil porque no te tengo Es que un maldito imbécil me robó tu cuerpo Y tengo herido el corazón Y me sangra la luz Ya no puedo estar sin ti Y si tu amor no vuelve Tendré que conformarme con fotografías Tendré que hacer un álbum con mis alegrías Y todos los momentos que viví contigo Seré un coleccionista si tu amor no vuelves Maceta A los enamorados Saludos compa Te llamo porque tengo miedo Pánico en mi vida Te llamo porque el sol no brilla Porque tú no estás Te llamo por razones obvias que ya te imaginas Te llamo con la misma fuerza que amo a mi vida Si solo un día Solo un día Y después de ese día Tú ya no querrás irte Hoy te amo Antes solo te quería Hay una diferencia Hay una diferencia Y quiero que la sientas No No es lo mismo Es mejor Te lo juro Ahora soy cariñoso Romántico Y hasta celoso Solo un día Vuelve a mí Vuelve a mí Vuelve a mí Solo un día Y después de ese día Tú ya no querrás irte Hoy te amo Antes solo te quería Hoy te amo Hay una diferencia Hay una diferencia Y quiero que la sientas No es lo mismo Es mejor Te lo juro Ahora soy cariñoso Romántico Y hasta celoso Solo un día Vuelve a mí Solo un día Y después de ese día Y después de ese día Y después de ese día Tú ya no querrás irte Hoy te amo En mi sueño En mi sueño Te quería Hay una diferencia Y quiero Que la sientas No No es lo mismo Es mejor Te lo juro Ahora soy cariñoso Romántico Y hasta celoso Oh Y eso Y eso Camarón, que se vio ¡Ay chiquitita! ¡Ay no más para que se hapa como ruta y yo me va! Porque eres muy buena, es por eso que te quiero Porque yo sé que me quieres, me lo has dicho tantas veces Soy feliz contigo, estoy muy enamorado Pero tengo mucho miedo que un día me dejes Y vuelva a estar solo como antes, mi amor Me gusta estar contigo así, cerca de ti Y hablar de amor de ti, de mí Y sonreír porque te quiero Yo sé que me quieres, amor, muchas gracias Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Y no se lo imagina mi hermano Al ver tus ojos y besar tu linda boca Me parece estar soñando Y me siento tan dichoso Cuando estoy contigo, quisiera estarte mirando Porque tú eres una boca tan linda, mi vida Y con esa sonrisa eres un amor Y con esa sonrisa eres un amor Tú no te imaginas lo feliz que soy al vivir junto a ti Así nomás Desde Mosillo, Sonora, Miran, amigo Karim, León Y es un honor para mí compartir una noche cualquiera Con el maestro, maestro Pancho Barras No sé cómo puedo hacer para encontrarla Su aroma, su perfume está entre mi almohada Mi recuerdo, su huella dejó Y de mi cama desapareció Solo recuerdo que aquello pasó Una noche cualquiera Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto Preguntando Que si alguien la ha visto pasar Que si alguien la ha visto llegar Si me preguntan suelo contestar Fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Entre sus brazos vibré de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Fue una noche cualquiera Fue una noche cualquiera Fue una noche cualquiera mamacita Pero no con cualquiera Sino contigo preciosa Caminando voy mirando para todos lados Como un loco, como un tonto Preguntando Si alguien la ha visto pasar Si alguien la ha visto llegar Cuando preguntan suelo contestar Una noche cualquiera Y aquella noche el calor empezó Y aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Y entre sus brazos vibré de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Una noche cualquiera Fue una noche cualquiera Fue una noche cualquiera Aquella noche el calor empezó Aquella noche el calor empezó El frío en mi cama desapareció Dejé que a mi alma entrara el amor Sin saber quién era Y entre sus brazos vibré de pasión Me perdí en el tiempo que vive el amor Quisiera encontrarla pero pienso yo Fue una noche cualquiera Y entre sus brazos vibre de pasión Y continuamos compadre Porque lo siga bailando machín compadre Se llama la barba y el sacoche Ay 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 La boda la celebraba en la selva del coyote La boda la celebraba en la selva del coyote Estaban los guacolotes Cantando bienes y azotes Estaban emborrachotes Cuando llegó el teculote Cuando llegó el teculote Calmándoles el pitote Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraca famosa La boda la celebraba allá por la rumorosa La boda la celebraba allá por la rumorosa Ya estaban en el estrado Cuando llegó el sopilote Y me llevan en el estrado Cuando llegó el sopilote Pintiéndole el sopa al bar Rodado pero comprado Comprado por su dinero Y hasta se quitó el sombrero Y hasta se quitó el sombrero Y dijo a su compañero Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraca famosa La boda la celebraba allá por la rumorosa La boda la celebraba allá por la rumorosa Como nos los invitaron Varios estaban muy buenos Como nos los invitaron Varios estaban muy buenos Abajo en un cuatecito Había unos correcaminos Arriba en unas piedrotas Estaban unas huilotas Estaban unas huilotas Echándose una grandota Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraca famosa La boda la celebraba allá por la rumorosa La boda la celebraba allá por la rumorosa ¡Alguna salga el cual! ¡Ojo el amarillo! Y arriba en la ronda el río Y arriba en la ronda el río Y arriba en la ronda el río Son para compañeros ¡Abra! Como nos los invitaron Varios estaban muy buenos Como nos los invitaron Varios estaban muy buenos Abajo en un cuatecito Había unos correcaminos Arriba en unas piedrotas Estaban unas huilotas Estaban unas huilotas Estaban unas huilotas Echándose una grandota Hoy se casó el huitlacoche Con un hurraca famosa La boda la celebraba allá por la rumorosa La boda la celebraba allá por la rumorosa Y arriba en la ronda el río Son para compañeros ¡Abra! 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 Y arriba en la ronda el río Son para compañeros ¡Abra! 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 Como nos los invitaron Varios estaban muy buenos Como nos los invitaron Varios estaban muy buenos Abajo en un cuatecito Había unos correcaminos Arriba en unas piedrotas Estaban unas huilotas Estaban unas huilotas Echándose una grandota